Yo os doy la bienvenida al campo de fútbol de Roble Mollinar, donde hoy vamos a explicar las reglas y el funcionamiento del evento del año. One and One Mallorca, no falles e inscríbete. Vamos a explicar cómo son las reglas del atacante. El atacante le pasa el balón al defensor, el defensor se la devuelve y empieza la jugada. Un gol, un punto. Las reglas de los defensas. Un robo, un punto. Si durante el robo cometo falta, penalti a favor del atacante. Cada competidor tiene tres ataques. Quien logre hacer más puntos, gana. Los porteros compiten entre ellos. Una parada, un punto. Los porteros solamente se pueden mover por el área pequeña. Tenemos premios, sorpresas, concursos. Que no te lo cuenten. Ven y vételo tú en primera persona. Gracias. Gracias.